Grandes futbolistas que fueron rechazados por el Real Madrid parte 2 Marcos Llorente, canterano del Real Madrid que pasó por una sesión con el Alavés y posteriormente volvió al equipo merengue, sin embargo no logró hacerse de un rol importante en el primer equipo y terminó en el Atlético de Madrid en la temporada 19-20, donde se volvió muy importante para el esquema del Cholo y ha tenido actuaciones destacadas Gabriel Milito, defensa argentino que hizo las pruebas médicas con el Real Madrid en el 2003 y después de esto fue rechazado y después de un paso por el Zaragoza terminó en el Barcelona donde jugó a lo largo de 4 años, Pedri González, cuando apenas tenía 14 años los ojeadores del Real Madrid no dejaban de enviar informes positivos sobre él a la directiva, sin embargo el equipo merengue nunca concretó su fichaje y actualmente es pieza fundamental del medio campo del Barcelona, ¿recuerdas a otro futbolista que haya sido rechazado por el Real Madrid? déjalo en comentarios Adiós Adiós